Aunque mudarse a un pueblo sola, debe ser realmente valiente, señorita. ¡Ahhh! ¡Realmente! ¡Es hermoso! ¡Qué bueno que la señorita haya dado una buena elección por el pueblo! ¡Vaya hacia donde está Tomluck, su próximo arrendatario! ¡La mejor forma de adaptarse por esos rumbos es trabajando, sé que me lo agradecerás! ¡Oyeme, pero qué quiere que hace! Si crees que debes de hacer algo debido, deberías hacerlo sin pensarlo. Si crees en ti, tus amigos creerán en ti también. Bueno, comencemos. Basado en el videojuego Animal Crossing, por primera vez en anime, recreadas tus momentos de amistad, aventuras y despejo. ¡Pueblo de los animales! ¡Me acabo de mudar aquí! Y Animal Crossing Desde hoy, en NeoFandoop